Ya van los petares, porque el año que viene, ya van los petares Cuando sean las doce de la noche, y el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche, y el año barbudo se va Agarro mi cuatrito y mi tron, y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrito y mi tron, y me voy a abrazar a mamá Son para gozarla, estas navidades, son para gozarla, estas navidades Porque el año que viene, se acaban los petares El año que viene, se acaban los petares Un saludo entonces también para Maribel, bien conectada con nosotros Un saludo entonces para Maribel, ahí enfad